Vamos a hacer un limpiador facial de avena ideal para la piel Además lo podéis guardar en un tarrito de cristal en la nevera y os va a durar más o menos un mes y medio, o sea que está fenomenal ¿Qué vamos a utilizar? Lo primero, los copos de avena pero los tenéis que triturar casi a hacer harina ¿Vale? Con los típicos copitos que os quedan del desayuno que no sabéis lo que hacer, pues los vamos a utilizar para esto ¿Qué es lo que nos va a dar? Pues además de muchos nutrientes, la avena es un emoliente emoliente quiere decir suavizante ¿Vale? Que además de arrastrar las impurezas nos va a suavizar la piel Voy a utilizar uno de mis básicos El aceite de germen de trigo que es lo que os digo siempre tiene mucha vitamina E y ayuda a suavizar las arrugas del contorno de los ojos La vitamina E, recordad que es antioxidante o sea que este aceite lo podéis tener siempre en casa porque os va a preservar cualquier cosa que hagáis También le voy a poner jugo de aloe vera puro El aloe vera tiene un montón de propiedades pero sobre todo es un regenerante celular Eso que nos va a ayudar pues a todas esas pieles que se nos van cayendo a lo largo del día a día pues las ayuda a regenerar Además es muy buen hidratante también aunque parece que reseca pero en el fondo no porque es equilibrante ¿Vale? También le voy a poner el jabón de castilla Este lo podéis comprar hecho es un jabón que está hecho a base de aceites naturales en especial este se suele hacer de aceite de oliva y ya por último le voy a poner dos aceites esenciales Uno, el aceite esencial de geranio que es un aceite que se puede utilizar casi siempre y ¿qué es lo que tiene? Pues que es un regulador hormonal por eso nos va como a relajar la cara y luego también le voy a poner aceite esencial de palo de rosa que es ideal para pieles estresadas es decir, previene las arrugas ¿Qué más queréis? Venga, vamos a empezar porque es muy fácil de hacer Bien, pues vamos a empezar por echar una cucharada de nuestros copos triturados dos cucharadas del jabón de castilla dos cucharadas de gel de aloe vera y vamos ya empezando a mezclar vamos a echar más o menos unas 20 gotitas depende del dosificador de vuestra botella y luego ya los aceites esenciales que vamos a poner tres gotitas de cara Bueno, yo ya tengo la cara un poquito húmeda y allá voy a limpiármela pero bien a limpiármela nutriéndola además ¡Ay! La textura es tan suave y huele tan bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!